El Consejo Deliberante aprobó el aumento salarial de un 8% para el mes de julio, que ya habíamos acordado días atrás con el gremio, así que bueno, que va a ser percibido con el salario del mes de julio. ¿En cuánto queda el salario mínimo del municipal? El básico queda en 20.500 y monedas. Conforme con este avance en cuanto a lo salarial, porque venía bastante retrasado, hubo una incorporación importante hace algunos meses y ahora esto. Bueno, la verdad que nosotros cuando yo ingresé al municipio, una de las cuestiones que reclamaba el gremio era la diferencia que había con los sueldos de federación y nosotros ahora los hemos superado los sueldos de federación con los aumentos que se han dado más las modificaciones en los índices, hemos superado los sueldos de federación, así que me parece que es algo altamente positivo para los empleados. Gracias por ver el video.